Todos los católicos tenemos una lucha diaria que es imperceptible, pero que afecta directamente nuestras vidas. Esta lucha es entre el pecado que quiere dominarnos y la virtud que debemos desarrollar. ¿Cuál de los dos gana en tu vida? Reflexionemos en esto con el Evangelio de hoy. Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día. Por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía atullida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poderlo acusar. Jesús le dijo al atullido, levántate y ponte ahí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. La extendió y su mano quedó sana. Entonces se fueron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor Jesús le pregunta a los fariseos si deben hacer el bien o el mal en sábado, lo cual manifiesta esa lucha constante que tenemos entre permanecer en gracia o vivir en el pecado. Todos nosotros debemos luchar diariamente por evitar el mal y procurar el bien que nos mantiene en amistad con Dios. No podemos perder de vista que nuestra vida no puede estar a la deriva y que es necesario examinar nuestra conciencia para evaluar qué tanto nos dejamos vencer por el pecado, pero también en qué estado espiritual vivimos más constantemente. Si no nos confesamos, no vamos a misa ni comulgamos, es muy seguro que no estaremos en gracia de Dios y viviremos en el pecado. Es aquí donde debemos tener en cuenta que ese estado de pecado en que vivimos es lo que hace que nos dominen nuestras pasiones, envidias, malas actitudes y que terminemos haciendo el mal que no queremos y no el bien que queremos. Cuando el católico no frecuenta los sacramentos, termina completamente dominado por sus defectos y viviendo lejos de la gracia. Esto hace que sus malas actitudes y pecados le generen problemas constantemente, los cuales podría evitar si viviera en la gracia. Muchas personas esperan que les vaya bien en la vida, encontrar la felicidad y vivir en paz con los demás. Sin embargo, esto se les dificulta tanto precisamente porque al no vivir en gracia, sus actitudes, palabras y obras les generan conflictos con los demás, los cuales terminan amargando el corazón y haciendo que vivan por vivir y buscando en los excesos o distracciones que el mundo nos ofrece un respiro para una vida que no es la que esperaban vivir ni tampoco les satisface totalmente. El secreto para vivir una vida plena comienza primero por tener higiene espiritual. Si el corazón está lleno de pecado, entonces nuestra alma se encuentra sucia y por tanto las malas actitudes nos dominan y vencen. Esta condición de pecado hace que no percibamos el mal en que vivimos ni los peligros o problemas que nos acechan hasta que estamos metidos en ellos. Los seres humanos todo el tiempo estamos buscando la felicidad, pero no logramos entender que para alcanzarla es necesario tener una vida espiritual sólida y de virtud que evite que cometamos errores graves que lastimen a los demás o nos lastimen a nosotros mismos. Si no aprendemos a luchar contra nuestro egoísmo y más aún le damos a nuestro ser todo lo que nos pide, nunca tendremos control de nosotros mismos y siempre estaremos cometiendo errores que nos complicarán la vida. Esto es lo que no logramos realizar. Esto es lo que no logramos realizar, que evitar el pecado y vivir en la gracia es lo que nos lleva a una verdadera vida feliz y plena. Es importante aclarar que no será perfecta, pues siempre habrá problemas que solucionar o situaciones difíciles de las cuales salir adelante, pero no estaremos solos, pues Dios nos auxiliará y estará inspirándonos el camino a seguir. Hacer el bien en lugar del mal es la lucha de todos nosotros diariamente, pero para poder saber la diferencia entre algo bueno o malo, debemos dejarnos guiar por los mandamientos y la doctrina de la iglesia. Es ahí donde está indicado aquello que como hijos de Dios debemos evitar para cometer pecados o errores que afecten nuestra vida y vivir plenamente cumpliendo la voluntad de Dios. Católico que se deja llevar por sus propios criterios y hace caso omiso a lo que Dios nos pide en su ley, siempre terminará en un camino de deterioro social, moral y espiritual que ensombrecerá su vida y la faz de la tierra. Meditemos en la virtud de la castidad. La castidad también se vive en el lenguaje. Esto implica no utilizar palabras groseras o en doble sentido al comunicarnos con los demás. Cuando somos propensos a los chistes o palabras en doble sentido, estamos faltando a la castidad. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de castidad no promover ni leer mensajes por las redes sociales que estén en doble sentido o cargados de sensualidad. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.